Hola a todos, yo soy Eddy y hoy os traigo un tutorial de cómo hacer crossplay en Minecraft 1.18 Así que dentro vídeo Bueno, cabe decir que para la gente que no sepa lo que es crossplay es conectar tu Minecraft Bedrock con Minecraft Java Lo vamos a hacer a través de un servidor, ¿vale? y con un plugin En primer lugar os voy a dejar abajo en la descripción la página web que estoy utilizando para crear el servidor Que es a Ternos, donde os tenéis que hacer una cuenta, ¿vale? Yo en mi caso como ya la tengo pues me voy a iniciar sesión con ella Una vez os creéis la cuenta o iniciéis sesión con ella, os va a aparecer esta pantalla de servidores Le vamos a dar en crear un servidor y nos va a decir de elegir la versión Cabe decir que el crossplay se realiza sobre la versión de Java Con lo que vamos a seleccionar Java Edition y le vamos a dar en crear Bueno, podéis cambiar el nombre de vuestro servidor si así lo veis, yo que sé Mine crossplay, ¿vale? si yo que sé, como queráis poner, ¿vale? Perfecto, esta no existe Bien, le damos en crear Una vez creado nos iremos al apartado de software y cambiaremos de vanilla a paper bucket o spigot bucket Cualquiera de los dos sirve Yo lo voy a hacer por ejemplo con spigot bucket Y seleccionaremos la última versión disponible Porque cabe decir que el plugin solo funciona para la última versión disponible Porque en Bedrock siempre actualizan la versión En Java no, en Java tú puedes entrar con la 1.7 o puedes entrar con la 1.5 si tú quieres Cuando sale una nueva versión, Bedrock actualiza esa nueva versión y no te deja, no hay un launcher que te deje volver a otra versión Entonces vamos a seleccionar la última versión Vamos a instalarla Una vez instalada nos vamos a ir al apartado de plugins Y vamos a buscar HazerMC Bueno, con buscar Hazer ya te sale Y lo que vamos a hacer ahora es Seleccionar HazerMC Vamos a descargar esta versión La 966 Bien, una vez instalada Nos vamos a ir al apartado de opciones El apartado de opciones es muy importante Porque Y el motivo viene dado en esta opción Que es la opción de craqueado Si tienes el Minecraft no premium Activa la opción Si tienes el Minecraft premium No hace falta que la actives ¿Vale? Una vez hecho esto Lo único que nos quedaría es Irnos al apartado de servidor Darle en iniciar Y ahora vamos a ver Como accedemos Desde las diferentes versiones Voy a abrir por un lado El Minecraft Bedrock Y por otro lado El Minecraft Java Bien Como podéis estar viendo en pantalla Por un lado tenemos Minecraft Bedrock Con su respectivo menú Y por otro lado tenemos Minecraft Java Con su respectivo menú Y ya se nos ha iniciado el servidor Lo que vamos a hacer primero por ejemplo Sería entrar desde Java ¿Vale? Por ir por pasos Vamos a seleccionar nuestra ID Y vamos a ir a nuestro Minecraft Multijugador Vamos a añadir un servidor O conexión directa Vamos a darle Este es el servidor crossplay Para yo saber cual es Crossplay Lo he hecho ahí Y estará abajo del todo Aquí lo tenemos Crossplay Le damos en entrar Bien Y como podéis estar viendo Estoy por aquí con mi skin ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Es entrar desde el cliente de Bedrock No, no, no Cáncer, cácer Nos vamos a ir A jugar Nos vamos a ir al apartado De servidores Y vamos a darle en Añadir un servidor Y le vamos a poner Lo mismo Crossplay Para entender Vamos a coger Vamos a ir al navegador Y le vamos a dar en conectar Y vamos a coger La dirección IP Que la vamos a pegar Por aquí Y el puerto Muy importante Que sería este Vamos a quitar esto de aquí Vamos a poner el puerto Vamos a guardarlo Y nos va a aparecer aquí Crossplay Vamos a darle A entrar al servidor Y como vais a poder ver ahora Ahora cuando cargue Eh, ahí ya estoy Vale Ha cargado justo antes De que entrara Pero bueno Como lo podéis ver Ahí estamos This is Eo no Eo no Yo Magi Y como podéis ver Ya estamos los dos aquí Junteles Eh, mira Mira ahí Chaval Eh, eh F5 Mira, mira, mira Bien Ante las dudas No hay lag Quitas el bloque Se quita el bloque Y ya te vas al otro lado Se quitan los bloques En plan Tengo lag yo Pero porque estoy abriendo Dos minecraft a la vez Y Pero el bloque se quita No hay lag No, no, no lag Como podemos hacer Para administrar la consola Vale Para administrar la consola Ya que Eh, eh Ninguno de los dos Somos administrador Nos vamos a nuestra página De eternos Y Nos vamos al apartado De consola Bien Y aquí Aquí podemos hacer Cualquier cosa Vale Podemos dar OP Vamos a dar OP Por ejemplo A mi yo Sería Ya, ya soy operador Entonces como soy operador Pues ya puedo hacer así Puedo hacer Game mode Creative Bien Game mode Creative Ah bueno Pero tengo que darle también OP Vamos a darle OP A ERPAPU EDO OP A ERPAPU EDO Display de dos en exist Ah vale Es que es ERPAPU Con un punto OP Vale Ahora También es Administrador Entonces yo pongo Game mode Creative Saca envío creativo Vale Y así es como podemos Administrar la consola De nuestro servidor Y nos vemos en la próxima Chao Gõe 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 Gõe